El silencio de tu boca me hace daño Yo quisiera que tu corazón hablara Y partira tu pecho en dos pedazos Y esa duda que nos mata disipara Vas callando lo que el corazón te manda Aunque sabes que tu misma te desdeñas Si negaras ese orgullo que nos daña A los dos sin razón porque te empeña No debemos callar si nos amamos Ser felices los dos es lo que importa No debemos callar es inhumano Ser cuchillo de nuestra carne propia El silencio de tu boca me hace daño Yo quisiera que tu corazón hablara Y partira tu pecho en dos pedazos Y esa duda que nos mata disipara Vas callando lo que el corazón te manda Aunque sabes que tu misma te desdeñas Si negaras ese orgullo que nos daña A los dos sin razón porque te empeña No debemos callar si nos amamos Ser felices los dos es lo que importa No debemos callar es inhumano Ser cuchillo de nuestra carne propia Mira Perdi 1600 Eres Agends Sabina Impresione Sabina Pero Sabina